¡Eh! ¡Mira eso! ¿Qué es? Chico. Mira, tiene runas escritas en un lado. ¿Qué dice? ¿Somos dos o somos tres? Pues uno solo jamás podré ser. ¿Un acertijo? Quizá haya una pista por aquí. Yo diría que esos anillos deberían girar. Los anillos están girando. Baja aquí. Esa parte parece correcta. Esto sigue sin parecer nada. Creo que lo has roto. Parece que encaja. Eso es. Ya veo runas. Chico. ¿Qué dicen esas runas? Ah. Aquí pone familia. No es una pista. Es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser. ¿No? Trazo las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kings Love. ¿Ha ocurrido algo? ¡Ha funcionado! Me alegro de haber visto a Brock, pero me alegro más de irme de aquí. Ya ha quedado atrás. Mira ahí arriba. Mira ahí arriba. Mira ahí arriba. chico estas huellas de un jabalí no lo sé lo encontraré es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas preparate chico cuidado padre no 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 detrás de ti estés st no no es ¡Un enemigo más! ¡Otro enemigo menos! Estoy sin aliento ¿Aquí? ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres Nornas ¿Las Nornas? Rigen el azar El azar... nunca trae nada bueno Vale Ya podemos abrir el coche Mira aquí Está bien saberlo ¿Por dónde? Oigo a tu animal más adelante Sabía que era un jabalí Espera a estar listo Ténsala hasta el pecho La piel del jabalí es gruesa Pero si le he dado o no He hecho lo que me has dicho y ha rebotado ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí Pues ve tras él ¡Atento! ¿Más gente? Es otra cosa Algunos de los cadáveres son esas cosas raras Uno más para la colección ¡Otro más! Ha pasado por debajo No hace falta Codo arriba Mano firme Relajación Precisión, no velocidad ¡Sí! Ahora no lo pierdas Chico Chico ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Atreus! ¡Está frenando! ¡Está frenando! ¡Está frenando! ¡Espérame, chico! ¡Padre! ¡Por aquí! ¡Padre! ¡Por aquí! ¡Atreus! 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 ¡Lo siento! ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien No es mío, es mi amigo El chico El chico Obedecía a mis órdenes ¡Tú ayúdame! ¡Aprieta, por favor! ¡Que aprietes! ¡Pierdes sangre! ¿El último que queda en el reino y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar Para practicar Yo lo siento mucho Sigue apretando La culpa es mía, debí estar más atenta ¿Va a morir? No lo voy a permitir Escucha La flecha ha seccionado una vena Debes encontrar los extremos y apretarlos Empieza por la izquierda Tienes que agarrarlo Ahora a la derecha Agárralo Bien Ahora tira de ellos Alinealos Sunai Foucau Eres bruja No puedo curarlo aquí Mi casa está justo ahí detrás ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera Bien Ahora parece estable y tranquilo Greiza Por aquí Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería No te he visto nunca por aquí Tu madre te echará de menos tan lejos de casa Ella... Ha muerto Llevamos sus cenizas a la cima más alta ¿Cenizas? Era su última voluntad Chico Lo... Siento por tu pérdida Aquí es ¿Vives en un árbol? Vivo... Debajo Heimble Mira Este hábito ¿Es agradable? Chico... Te lo prometo, es inofensivo No hará daño a nadie Rápido ¡Rápido! Ponlo sobre ese símbolo Que no se mueva ¿Vives sola? Es mejor así Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente Chico ¿Qué? Es verdad Sujétalo bien, no se lastimará Bien Descansa Tranquilo Necesito algo más Detrás de la casa hay una mata de aciano ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí Sé que eres un dios No de este reino, pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá respuestas Eso es problema mío Ocultes lo que ocultes No podrás protegerle para siempre Pero es cierto No es asunto mío Necesito berro amargo ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto Un puñado Está bien Berro amargo ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Intentaré guardarlo mejor. ¡Suscríbete! Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No... sin mi agradecimiento. ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de... ...aquellos que harán más difícil tu viaje. Luina... Luina... ¡Emily! Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino... ...e id hacia la luz del día. Volveremos a verte. Tanto o tampoco como queráis. Salid de aquí. Vamos. Este pasaje subterráneo os devolverá el camino hacia la montaña. Usad la barca. Espera. Y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo. Siempre te dirigirá hacia tus metas. Hola. Esta barca no está. Toma una infancia hasta donde dictámoslo. Si o no está animado, ha ido de nuevo. probar aquí las traves de que łat fun la vida es. ¿Qué tal? Debe ser más eficaz, chico. Llegaremos enseguida a la montaña. No me puedo creer que esté aquí haciendo esto. Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque. O de la cama. Tu enfermedad no fue culpa tuya. Ah, lo sé. Lo que quiero decir es que... Esto es genial. ¡La montaña! ¿Qué cerca estamos ya? Estamos sobre agua de mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar... El mar apesta. Mira eso. Es Thor. Thor. Dios del trueno. Eso es. Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. Habló de alguno que no sintiera dolor. Ah. Podría ser Baldur. Baldur. Una Esir. Hijo de Odín y de Frick. ¿Y Odín es el rey? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Creo que estoy viendo algo. Justo ahí, en el medio del lago. Tiene runas en el pecho, pero no las distingo bien. Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? El hacha no vuelve. ¡Aguanta! ¡Vale! ¿Qué es esto? Es la sangriente del mundo. Tranquilo, chico. Lo estoy. Es genial. ¿Habla? Sí. Mamá decía que es amistoso. ¿Qué está diciendo? No lo sé. Ha sido... Ha sido increíble. Espera. Hay un barco naufragado allí. ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor. Pero ahora veo mucho más de ella. El agua bajó cuando la serpiente se alzó. Ah, y por eso antes no estaba allí esa playa a la vez. Esa es la montaña. Mira, ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, en la bandera. Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. No sé. A mí me ha parecido enorme. ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semilla. Tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro. Entrad de una vez, tengo algo para vosotros. Y dejad ya de ponerme esos ojitos. Yo lo vi primero. De acuerdo. ¿Qué crees que quiere? Probar nuestra paciencia. Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda, la gente saldrá de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Mirad! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Toma! El montón de rocas. Con esa llave de Yggdrasil, podréis abrir una puerta mágica a las rapas del árbol del mundo. Es un atajo entre los reinos. Si alguna vez veis una por ahí, usadla para llegar rápidamente hasta mí. Pero solo lleva a un lugar. De vuelta aquí y ya está. Hagáis lo que hagáis. Nunca, 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 jamás de los jamases sobrepaséis el borde del camino. A menos que queráis morir. Ya, no es algo que nos apetezca. Así me gusta. Ya, no es algo que haya ido a la carga de la caja. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Por fin se acabó!